Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los saluda Tepi69, bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, te voy a enseñar a hacer una interfaz de transmisión vertical, ya sea para TikTok o para Facebook, ¿de acuerdo? La misma interfaz te va a funcionar para las dos plataformas, vamos allá, entonces nos vamos directamente a Google y buscamos el programa Canva, este programa es el que a ti te va a permitir el diseño, ¿no? De la misma, recuerda, este tutorial es para gente novata, es para gente que no tiene conocimiento de diseño y que interesa o le interesa la transmisión, nos vamos hasta el fondo de la página y donde dice prueba Canva para equipos, te vas a loguear, lo vas a descargar y lo vas a instalar, una vez instalado, cuando lo tengas, te vienes al icono de tu escritorio donde se va a guardar y vamos a hacer, vamos a generar un proyecto de cero, ¿ok? Estamos en la portada, aquí vas a buscar algo que diga reel de Instagram, aquí está, eliges el reel de Instagram y aquí te van a aparecer las plantillas, procura no elegir estas que dicen pago, al final de cuentas, la plantilla, el diseño que tú vas a elegir, lo vas a realizar a tu antojo, yo por ejemplo, necesito la que sea, porque voy a borrar absolutamente todo, personalizar esta plantilla, elegimos y aquí está entonces la plantilla, voy a agarrar todo y lo voy a eliminar, incluido el fondo, ¿de acuerdo? No tiene absolutamente nada, como puedes ver, ya está en blanco, entonces yo tengo mis propios diseños, en la descripción de este vídeo te voy a dejar una carpeta que se llama universo, ¿de acuerdo? En esa carpeta tú tienes muchos fondos para que puedas personalizar tu interfaz, aquí está universo, voy a elegir esta, que es la que estoy utilizando en estos momentos, suelto ahí, puedes arrastrar, en Canva puedes arrastrar y soltar imágenes, audios y vídeos, en esta ocasión, este es un vídeo, ahí quedó, como puedes ver, ahí está la plantilla, directa, ¿de acuerdo? Vamos a elegir ahora una línea o un borde que también tengo por acá y te voy a dejar en la transmisión, en la descripción, perdón, del vídeo para que tú elijas, ahí está, vamos a cortarla de acorde a los marcos que tiene abajo, soltamos y la vamos a colocar en la parte superior, muy bien, hace rato googleé una imagen en png de la plataforma que a mí me gusta transmitir hoy día, la dejo ahí arriba, entonces esto, tengo una plantilla, como puedes ver, una plantilla donde funciona todo, ahí está, listo, bajé una imagen, ok aquí en donde dice subidos, están todos los vídeos, los audios o las imágenes que tú descargues y arrastres para acá, lo bueno de Canva es que quedan ahí guardadas, predeterminadas, entonces elijo entonces acá, la plataforma en donde voy a transmitir y aquí voy a colocar uno de los nicks que yo ya he realizado o no, vamos a hacer un texto con el diseño este, vamos a elegir este diseño que diga TP69 y lo vamos a hacer del tamaño de este renglón o de este borde que tú ves aquí colocado en la mitad, ahí está, ahí está, ya vieron y listo, está hecha mi interfaz, vamos a guardarla, le damos en compartir, descargar, descargar y acá vas a tener que esperar nada más a que se baje cuando se termine de cargar y puedas guardarlo, te va a aparecer en la parte izquierda, aquí arriba el cuadro de descarga, me voy a adelantar, tú para poder transmitir en TikTok necesitas al menos mil seguidores, de acuerdo y registrarte en su programa, en PC tienes que descargar el TikTok Live Studio, mismo que voy a abrir en estos momentos, en lo que termina de bajarse allá el overlay si tú tuvieras el perfil así como lo ves acá, tienes dos maneras de transmitir, modo horizontal y modo vertical yo estoy en el modo vertical y vamos a hacer un nuevo, vamos a borrar esta, te voy a enseñar a hacerlo de cero añadimos una secuencia, la voy a dejar vacía, ahí está y esperamos entonces a que termine de descargar el video, esto lo voy a adelantar para que salga, listo, ahí está vamos a guardarlo en el escritorio y le vamos a poner el nombre que se llama overlay de prueba, voy a sobreescribirlo ahí está guardado muchachos, cerramos Canva y acá en el TikTok Live Studio nos vamos a añadir fuente vamos primero a agregar el video, ese precisamente que acabamos de hacer nos vamos al escritorio, buscamos el overlay de prueba vamos a silenciarlo y que se repita siempre que sea un bucle lo vamos a arrastrar o a colocar del tamaño de nuestro espacio en transmisión y así como lo ves tan sencillo es realizar un overlay de transmisión vamos a añadir una fuente que sean las alertas para cuando te den like o te brinden alguna donación vamos a dejarlo con el diseño personalizado este, el diseño normal lo dejamos en la parte inferior de tu pantalla después, hora de hacer los objetivos primero el de la comunidad, de acuerdo, 10.000 de comunidad el aspecto algo muy similar a lo que tengo en la interfaz ahí está, mira, es acorde y ad hoc a lo que están viendo en pantalla y luego añadimos un segundo objetivo que es las rosas o los regalos por transmisión yo pongo 1000 siempre por transmisión para comprarme una 30-60, el aspecto es el mismo el café le doy y me lo traigo para abajo de la pantalla como puedes ver no es difícil y ya está ¿qué me falta? bueno, pues me falta la zona de la pelea este objetivo debe quedar abajo de las alertas para que la alerta cuando salga se mire completa me resta este espacio vacío que tienes aquí y en este espacio vacío vamos a colocar las peleas de la gente ¿no? vámonos al 5K2 voy a abrir un video de el KOF 2002 y vamos a capturar esa ventana estamos en KOF 2002 vamos a abrir la pelea que sea esta estamos ahora en TikTok Live Studio ahí se abrió la pelea acá vamos a añadir la fuente déjame quitar la música vamos a añadir una fuente más captura de ventana añadimos ahí está la carpeta o la ventana del 2002 la ponemos en la parte superior y listo mis amigos ya tienes ya tienes tu ventana de transmisión de acuerdo y si cerramos acá ahí está si tú quieres todavía puedes ponerle algún marco abajo a mí me gusta mucho hacer eso añadimos fuente una imagen bájense una línea amarilla en PNG la que sea y la añaden y aquí está abajo miren nada más lo voy a hacer el tamaño de la pantalla y la voy a colocar ahí sí en el marquito vuelvo a añadir otra fuente una imagen la misma imagen la vuelvo a poner y ahora la arrastro a la parte superior y así de sencillo mis amigos ustedes tienen su interfaz de transmisión así de simple está listo entonces y ahora sí a pegarse los madrazos que ustedes quieran para OBS es exactamente lo mismo y puedes transmitirlo en Facebook como puedes ver es sencillo y lo supiste en 10 minutos aquí en Tepi 69 Gaming Channel por favor déjame tu like suscríbete para más tutoriales como estos